Desafánate, loca, luego empapate De mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, montate Que es lo que mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas encima de mí Manda, rubi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita es chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Tor de amigas, completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá Dica, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llaman Quinto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, ma' Desafáñate lo que luego empapate Mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios montate Qué es lo que mi bebé Mami, ma' Mami, ma' Mami, ma' Mami, ma' Mami, ma' ё borda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes Hasta abajo la baby Bahi o HIV M05 Paz de Biot Y augh nati Recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y baila de cerca Y el Young es el remix Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma, diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se infirma el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes me mamás Le caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Interestelar comerte toda Firmaremos los dos Maribuano En el cuarto en la azotea Y en mi cama La nana creo que te llama Quinto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Puki de Taiwan Como Puki de Taiwan Como Puki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera ma' mi mamá Desafáñate, lo calvo en papatea De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios montatea Que lo que es mi bebé, en MSB Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le pongamos eco pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos eco pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión Y el junk es el remix Llega 통 Mix Desafáñate, lo calvo en papatea De mi cuerpo mojatea Usted sabe, nervios montatea Que es lo que mi bebé en MSB Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Lo sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo como enamorado Ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo leo y en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Dica ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, de un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana Nena corte la azotea y en mi cama Nena corte llama Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami Desafánate lo que luego empapate Mi cuerpo moja, tú se sabe nervios, montate Que es lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el religión, julepe Y el junk es el remix Desafánate lo que luego empapate De mi cuerpo moja, tú se sabe nervios, montate Que es lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas y encima me manda, lo vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo leo y la horca Quiere que le ponga música pa' que bailes Hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá Quiere que bailes pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que luego empapate Mi cuerpo moja Usted sabe nervios montate Que lo que es mi bebé NMS Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es religión, Julipe Y el Young es el remix Desafánate lo que luego empapate De mi cuerpo moja Usted sabe nervios montate Que lo que es mi bebé NMS Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye Roo Sabes tú Que esta noche estás pa' mi Entrepate encima de mi Manda Ruby Paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma Ella fuma Ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas Lo le dio en la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind I can't see anything I find When I look at myself I see you nothing good I see all the fly Beb, bebimos par de botellas Haciendo así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Demoras muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Flor de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá Sabes de mamá Deca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Mumbia que fuga Interestelar Comerte toda Firmaremos los dos Maribuán Nena corto en la azotea Ella en mi cama Nana creo que te llamas Viento esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitas chinitos como poqui de taiwuan Como poqui de taiwuan Como poqui de taiwuan Besapusimela como cuando yo quiera ma' mi man Desafáñate, lo calvo en papatea Mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, no me sabe Las estillas en el techo y hasta el arse fue Oye, quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión, julepe Y el junk es el remix Desafáñate, lo calvo en papatea Mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre paten, sí, me me manda, lo vi, paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que hubo enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nada y no se comporta Se dice tranqui que la relación está rotada Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes, me mamás Le caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nana, creo que te llaman Quinto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, ma Esa fue no te lo que lo empapaste De mi cuerpo mojaste Usted sabe nervios, monta a ti Que es lo que mi bebé Nemece bebé Las estillas en el techo Y hasta el ar se fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ya de mi bebé Y el junk es el remix Es el remix Desafánate, loca luego empapate De mi cuerpo moja, tú usted sabe, Nervén, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme, manda, ruby, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer La olvidada, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma, mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados para en que Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se le invita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá Le caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana Nena, corto la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llaman Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán